Y ahora con ustedes, Carlos, el baterista de Mini Beat Power Rockers. Carlos nació con mucho ritmo latino. Lo reconoces por sus cejas. Bueno, en realidad es una ceja gigante que se desliza como una ola sobre su frente dorada. ¡Wow! Si la miras, hijo, podría llegar a hipnotizarte. Su sobrero es mucho más que un accesorio. Tiene todos los toleros del mundo. Y él sabe cuál sacar en cada situación. Carlos se aburre cuando está solo. Por eso le encanta hacer amigos nuevos. Carlos llena de azúcar la banda. Conviértete en su fan siguiendo su ritmo en Mini Beat Power Rockers. Aquí en Discovery Kids. ¡Gracias!